Hola, buenos días, vamos a resolver un problema de BAU de septiembre de 2020. Se trata de una lente biconvesa de 2,5 diostrias, conocemos también su índice de restracción y el radio de una de sus caras. A partir de ahí tendremos que calcular la velocidad de la luz dentro de la lente, el radio de la otra cara y la posición en la que se forma una imagen. Vamos a ver en primer lugar el marco teórico necesario para resolver este problema. La ecuación del constructor de lentes es la que utilizan los ópticos para calcular el radio de las superficies que limitan las lentes y así obtener la graduación deseada que viene determinada por la potencia. Una lente delgada es un material transparente limitado por superficies esféricas o planas. Se considera delgada si su espesor es pequeño respecto al eje. Las lentes delgadas pueden ser convergentes y divergentes y formarán distintos tipos de imagen. Las lentes convergentes, los rayos convergen una vez que la atraviesan en el foco imagen. En las lentes hay dos superficies. La superficie primera tiene radio mayor que cero y la superficie segunda tiene un radio menor que cero. El material de la lente determina el índice de refracción. Vamos a resolver ahora el problema. Vamos a empezar por el apartado A que nos pide calcular la velocidad de la luz en el interior de la lente. El índice de refracción es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío o en el aire y la velocidad de la luz en ese medio. El índice de refracción es 1,5. Teniendo en cuenta que la velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, podemos despejar y la velocidad de la luz en el medio será el cociente entre c, velocidad de la luz, en el vacío y el índice de refracción. La velocidad de la luz en el interior de la lente será 2 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Para el apartado B vamos a utilizar la ecuación del fabricante de lentes. El radio de la primera superficie con que se encuentra el rayo de luz es 0,30 metros. La potencia de la lente, que es la inversa de la distancia focal imagen, es 2,5 diastrías. Y la ecuación del constructor de lente es la que vemos en la diapositiva. F' sería la distancia focal imagen en el índice de refracción. R1 sería el radio de curvatura de la primera superficie y R2 es el radio de curvatura de la segunda superficie. Hay que tener en cuenta los signos de los radios a la hora de sustituir en la ecuación. Cuando sustituimos, el radio de la primera superficie es positivo. Y el valor de R2 cuando despejamos nos da un valor de menos 0,6 metros. Esto es adecuado a lo que es una lente y convesa. Vamos ahora al tercer apartado. Vamos a obtener una imagen utilizando el método de los tres rayos. La distancia en la imagen, el objeto, lo tenemos a 60 centímetros por delante de la lente. El objeto tiene 3 centímetros de altura. Y tenemos que obtener la imagen para explicar si es real o virtual. Tenemos el eje óptico, la lente convergente, el foco imagen, el foco objeto, la distancia focal imagen, la distancia focal objeto y la distancia a la que está el objeto. El método para construir la imagen, el método gráfico, consiste en trazar tres rayos. El primer rayo de luz sale de la parte de arriba del objeto, va paralelo al eje y cuando llegue a la lente va a dirigirse hacia el foco imagen. El segundo rayo es un rayo que va a pasar por el centro óptico que no va a desviarse. Y el tercer rayo pasará por el foco objeto y saldrá paralelo. La imagen que obtenemos es una imagen real porque es la convergencia de tres rayos de luz. Es una imagen invertida porque sale en la posición contraria al objeto y es de mayor tamaño como podemos ver en la imagen. Vamos a resolver numéricamente el problema. La potencia de la lente, 2,5 diostrías, es la inversa de la distancia focal imagen. La distancia a la que se encuentra el objeto de 3 centímetros es de menos 0,6 metros. Es negativa porque se encuentra a la izquierda de la lente, según el criterio de signos D. Utilizando la ecuación óptica que determina a qué distancia se forma la imagen y sustituyendo los valores, obtenemos el valor de la distancia a la que se formaría la imagen. Es muy importante respetar el criterio de signos. Realizando los cálculos, obtenemos que el valor de la distancia a la que se formaría la imagen sería 6 quintos. Es decir, 1,2 metros. La imagen que se ha formado es una imagen real, puesto que surge por la convergencia de 3 rayos de luz. Las imágenes virtuales se producen cuando la convergencia se produce entre prolongaciones de los rayos de luz. La imagen sale de mayor tamaño y sale invertida. Y aquí acaba el problema. Y aquí está el problema.